Desde el Ministerio TIC trabajamos por el fortalecimiento de la economía colombiana, con las TIC como motor. Por ello, hoy nos complace anunciar que está disponible la oferta del programa AX.co en articulación con el Ministerio de Comercio e Impulsa. Ya abrimos la convocatoria para el ambiente de crecimiento en donde los microempresarios, emprendedores digitales, podrán postularse para obtener recursos y acompañamiento personalizado que impulse el crecimiento de su modelo de negocio. Esta convocatoria está abierta. Los interesados podrán inscribirse hasta el 24 de julio. Próximamente anunciaremos la convocatoria para el ambiente de fortalecimiento en donde se podrán acceder a herramientas digitales para enfrentar los retos. En Mintic trabajamos por la conectividad y la tecnología que cambien la vida. Colombia, potencia de la vida.